¡Dream on! ¡Dream on! Cuando la guerra empezó, ellos me protegieron. Me cuidaron mucho mejor que los humanos. No son personas, Maya. Es solo programación. Hoy, hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegernos. Hizo detonar una ojiva nuclear en Los Ángeles. Esta es una lucha por nuestra propia existencia. Sargento Taylor, estamos a punto de ganar la guerra. Pero la IA está desarrollando una superalba. Elimínenla. O ganarán. ¿Tropezaron el arma? Sí, es una niña. ¿Tú irás al paraíso? No. Debe ser bueno para ir al paraíso. Entonces, somos lo mismo. No podemos ir al paraíso. Porque tu amor es bueno. Ni yo una persona. ¿Tienes idea de qué es esa cosa? Ahora parece pequeña, pero está creciendo. Quien tenga esa niña gana la guerra. ¿De qué lado estás, eh? ¿Qué quieres, cariño? Que los robots sean libres. No tenemos eso en la nevera. ¿Qué te parece helado? No tenemos eso en la nevera. No tenemos eso en la nevera. ¡Gracias! Gracias.